No lo grabé para... Jajajaja Inicio perrón Muy fiel a los vatos, pues... Fielos, pues sí, pendejos Ahí dice ¿Quién mató uno, güey? No, yo no Probablemente sí Ah, sí es cierto, es que el brúe mató a dos de malos, fue macanas Chimón de puñetas ¿Qué? No, pues si el gel me dice Está arriba y le aparece abajo el vato Puta cabrón Ah, puto, contrainteligencia ¿No te gusta la contrainteligencia? ¿Qué se siente, puto? ¿Qué se siente la verga, eh? Ah, el gel ¿Sabes lo que se siente, amigo? Ocupo migas Aquí ya estuvo looteado Yo tengo unos seis que te puedo dar, amigo Ah, 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 ah Así que no se paren porque ya estuvo looteado Ahí déjala donde estás, ahí voy Están muy atrás, si ven en la zona, eh Uy Ahora le voy a que ya estuvo looteado, no tienen caso, ¿qué te parece? No hay nada A ver A ver A ver, qué buen lag Así que para donde vamos probablemente hay gente Aquí también Aquí también ya relutearon Sí, güey, macizo Como siempre Como siempre mi esperanza es que Ahí se escuchan disparos Lo que consideren basura, ahí me guste Sí, güey Buenas noches, careco, eh Para que no digas Para que no digas Para que no digas que no te dijimos Buenas noches, ¿qué? Ah, allá va solo Pues sí, para allá, eh Pues sí, para acá es, amigo ¿Qué? Nadie dijo que no era para allá Nomás te estoy diciendo que allá va solo Jesus Hay raza en el siguiente pueblito Es piel, es culpas, güey Es un pendejo, careco Sí Es un pendejo Perdón, amigo, soy un pendejo para ir a la zona, amigo No sé en qué chingado estaba pensando, amigo Hay gente, güey Sí, hombre Sí, hombre ¿Cómo tiró el chingacito, güey? Desequídate el arma Pues, básicamente es mi pregunta esa, amigo ¿Cómo me desequipo el arma, güey? ¡Como me desequipo el arma, güey! ¡Con la venta estabilidad, amiga! ¡Eh! ¡La venta tina! ¡A la verga! ¡Me están tirando de este lado, güey! ¡Ah! ¡Me cagué bien duro! ¡Ah! ¡Me cagué, güey! ¡Me cagué, güey! ¡Ayuda, amigo! ¡Qué mierda si me pegó, güey! ¡El pendejo se cegó! ¡Se mamó, tú, güey! ¡Maldita! ¡Hey, gente de atrás, güey! ¡Ay, de atrás! ¡Ay! ¡Ahí vienen, eh! ¡Malditaos! ¡Ayúdame, güey! ¡Tengo un güey aquí enfrente, güey! ¡Vaya la bestia! ¡Uy! ¡Déjate que te mate! ¡Ayúdalos, llám! ¡Ayúdalos, ayúdalos! ¡Hazos para acá! ¡Ellos pueden, solo! ¡Salió! A la derecha, a la derecha. Son dos, mínimo, yo creo aquí. Están aquí arribita. Vas por atrás. Están acá, están enfrente de mí y del lado izquierdo. Allá arriba está el otro. Sí, moñalo. Lo tumbé. ¡La bola, maldito! A la derecha está otro, derecha está otro. No vayas por ahí. Andale, andale. Pero cúbrete, güey. Remátalo, Nero, si quieres. El gato va por su compa, güey. No, 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 no. Tiene la granada, Malios. Tiene la granada, Malios. ¡Chinga, en chinga! ¡Quita el seguro! Y no la metiste como... ¡Ahí está! ¡No! ¡Levártame, GEL! ¡Levártame! ¡Levártame! ¡Es más importante lootear, amigo! El solo quiere lootear, amigo. Yo solo quiero lootear. La verga. Y lo voy a lootear. No trae nada. No entendiste que el ya lo quedó ahí, wey. Lo viste como un pendejo. Sol, ¿qué tal lejos? No te loco, tú. Yo le disculpas también. Me voy a asegurar de que va a haber. Eso es diferente. Qué chingando, Nero. Vamos a ganar. La verdad no sé para dónde va el mayo, wey. Si la parte más cerca de la zona es para acá, wey. Va corriendo dentro de la zona. Macana, ya. Tranquilo, amigo. Los del sniper que estaban atrás de mí. ¿Qué pasó con esos vatos? Los pegué, wey. Pero... Me bajaron esos vatos. Y venían, wey. Ahí está, ya me tiraron, wey. Vergasito que me den. Muy malos para tirar. Me trae una papelera de error cancer, wey. Acá van, wey. Los 45. Agarrar la parte elevada, wey. Acá están a la izquierda, eh. Vamos a la zona, wey. Vamos a la zona, wey. No, wey. Uy, los... Eso no suena a ellos, wey. No, wey. ¿De dónde me están dando, wey? Parece que de acá, wey, hay 60, wey. No, wey. No. Sí, sí. Sí, según yo, sí, wey. Tienes toda la razón, Gerardo. Bueno, hay que llegar aquí. Tenemos que irnos a la zona, wey. Tiene que venir el vato, wey. Tiene que venir el vato, wey. Sí, wey, para usted, eh. Uhhh. Está tirándose bien lejos, wey. Sí, dude. Sí, man. Sí, man. De bien lejos, wey. Sí, man. Creo que está tirando de bien lejos, eh. Sí, man. De bien lejos, wey. Hay que... subirnos aquí, wey, a 305 en la montañita esta, wey. Anomalios, ¿qué hacemos? Sí, man. Capitán. No, pues tú eres capitán, tú vas adelante. Esas casas, chingos, malo, güey. A la orilla. Ahora no hay una cada una. No, mira los que estaban tirando. No parece que haya raza de estas casas, güey. No. Gente, de ese lado. No tengo tiro, sorry. Aquí enfrente de 60, güey. Suerte. Chao. Vente, Jesús. No parece, güey. No, pues vente. Voy, güey. Del lado derecho, güey. Una mira, loco. Va con esto. Ahí están tirando el bato. Acá en el cerro, el 285 hay gente, güey. Por el lado atrás del cerro, güey. Quedan 11. Hay que subir por acá, ni pedo, güey. Pabst, hay que irnos. Pabst, hay que irnos. Pabst, let's go. Hay gente allá en la orilla, en 310. Yo las vi, sim, güey. En 320. Hay que tratar de pelearnos un poco con ellos, güey. En esas casas, en los hangares donde va el malo, güey. Ahí les heils. Ok. Voy. Go, Power Rangers, go. No te metas, malos. No, que por fuera. Entra en la zona nomás. Acá enfrente hay gente también en el cerro 25, güey. En la pura línea, güey. Les va a llegar a la izquierda el cerrito ese que les dije. Ahí hay humos en el cerrito. Ahí están enfrente 35 de ahí, gente, eh. Sí, mo. Ok, ahí quédate ya, güey. Enfrente de ti debe haber gente, güey. Esperen, no vergas, pedo, güey. Es una divertida, tú testo. Esperate. No voy a nadie en salir. ¿Qué onda? ¿Te dieron? No, no. Ok, ok, buena bola. ¡Truénalo, malos! Ahí está. Pero allá sigue la raza del cerro, güey. Tiene que movernos 10 segundos. ¡Habs! Cerro. Por aquí vamos a tener gente, güey. A la izquierda, gente. A la izquierda. Sí, mo. Allá va subiendo uno, güey. No, está en el 10. Ahí lo ve. ¡Uh! ¡Es un malo, amigo! ¡Es un malo para vivir! ¡Oh, kayo! ¡Hasta la verga! ¡Hasta la verga! ¡Hasta la verga! ¡Hasta la verga, güey! ¡Hasta la verga, tú! Me estoy en el puto árbol, loco. Atrás de ti, dinero. Es el gato, aquí abajo. Estoy buscando, lo estoy buscando, yo lo vi A la vera, hay uno aquí a mi derecha De arriba De arriba, de hecho El es el que me está planteando pero no me dan